hey qué onda banda cómo están espero que estén muy bien yo soy gizmo y bueno pues en esta ocasión les vengo a traer pokémon duel si el vídeo diario que bueno esto más que un vídeo lo quiero hacer un poco largo de unos 40 minutos no lo sé para tomarlo como un stream en el cual nos vamos a tratar de pasar la mayor cantidad de partidas del quest que se puedan así es que vamos de una vez vamos de una vez a ver qué tal y bueno terminamos el el hotel de ulex así es que pasamos al segundo que es chitao de rosa la rosa ok vamos allá vamos a entrar se va a complicar un poquito bueno son cuatro niveles tampoco es mucho vamos al primero burning tail flame ok vamos a ver si nos alcanzan los 110 de energía que tenemos así es que vamos para allá y tenemos un golem golem es peligroso porque tiene rock blast y lo que hace rock blast es girar la ruleta otra vez y si sale otra vez rock blast duplica duplica el daño de 60 y haría 120 o sea que va a estar difícil empezar bastante bastante difícil y lo mal es que es lo que mayor tiene así es que bueno vamos allá vamos a darle a ver qué tal está está segundo bueno segunda torre de segundo hotel no sé cómo quieran decirle ya lo jugué evidentemente pero ya no recuerdo cómo es la partida así es que vamos a ver ok arrancamos nosotros movemos ahí va el tal para acá macho pues a macho le ponemos a flygon porque si porque si adelantamos ahí ve el tal saca spearow, spearow tiene flyaway si si nada más lo recuerdan así es que puedes llegar a ser un problema vamos a sacar a macho por acá nos ataca uff 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 si nos ataca a flygon y ok con con ah vale contra macho ya dije contra yveltal, me cago en dios tino bueno ya se quemó su su carta mmm vamos a sacar a iveltal que diga perdón a rayquaza uff 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 esto es un problema Este es un problema serio Vamos a meter a A Udino Movemos a Rayquaza para acá Y Vale, 130 Adiós golem Que podemos hacer, vamos a mover Aquí a Rayquaza Movemos a Ibertal para acá Terminamos turno Ostra, es verdad que Que avanza de 3 Charmander Que tiene Charmander Smoke Screen, vale Sacamos a Reigniclus Vale Vale Sencillo este video El problema Bueno, no podemos Vamos a mover a Rayquaza ahí Movemos A Reigniclus Lo avanzamos Y ojo con Flygold Vale, Draco Meteor Yo creo que Bueno, ninguno de los que tiene Saca más de 70 Así es que No, no pasa nada Vamos a encerrar a Charmander Vale Movemos a Odino Odino para acá Movemos a Reigniclus aquí Porque quiero pasar a Reigniclus Vale, vale Ah, el problema es que El problema es que me lo pueden encerrar Vale Me la voy a jugar Vamos contra Spearow Y Fly Uf Uf, uf Vale Ganamos Ganamos Con Rayquaza Que se movió Voló de dos Así es que GG GG al primer enfrentamiento Vale Vamos al segundo Vamos al segundo Ok Tres estrellas Bueno Spin Y Vale Nos dan un Spear Hubiera preferido El dinero Sinceramente Pero bueno Eh Perdón por la voz Pero Como les dije Ayer Todavía no estoy Muy bien de la garganta Así es que Bueno Vamos al segundo Combate Uf Dos Scooter Que más que nada Me preocupa su movilidad Que tiene Tiene Tres Pikachu Tiene Thunder Ojo con esto Y bueno Tauros Tiene Tiene La magnífica Cantidad De Takedown Así es que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Vale Inicia Está bien Está bien No sé Cómo Hacerle Porque En teoría Ibeltal Se tendría Que encargar Del Tauros Y No sé Si Raycuaza De Pikachu Vamos a sacar A Machan Ok Vamos a mover A Machan Para acá Para estorbarle El paso Terminamos Turno Saca Pikachu Vamos a mover A Raycuaza Para acá Vale 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 Movemos A Flygon Ay Esa Squirtan Me puede dar Problema Sacamos A Rain Inclus Mariel Ok Terminamos Turno Squirtan Se mueve Para allá Ok Yo creo Que vamos a mover A Flygon Nada más Un espacio Ok Vamos allá Ok Withdraw Está bien O sea No No pasa nada Movemos A Ibeltal Movemos A Rain Inclus Ok Este si puede ser Un problema Darko Meteoro Sinceramente Me preocupa Más Ese Pikachu Ok Sacó 100 A la Verno Pikachu Vale Sacamos A Ibeltal Por acá Ex Attack Contra Rain Inclus Uff Pues ojo Vale Vale No pasa nada Aquí No pasa nada Movemos A Rayquaza Terminamos Turno Ok Movemos A Macho Terminamos Turno Y saca Tauros Ok Voy a mover A Odino Para acá Vale Le ganamos Brain Link GG GG Y movemos A Ibeltal Para acá Vale Nos enfrenta Contra Rayquaza 150 Y adiós Al primer Tauros Voy a mover A Rayquaza Para acá Vale Nos ataca Flygon Bien Bueno Por lo menos Eliminamos A ese Marrel Me hubiera gustado Flying Ok 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 Buena lectura Bien Otra vez 150 Perfecto 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 Terminamos Turno Vale O sea Adiós Squirter Y se acabó Vale Se acabó Weight Win Bueno No llegamos Al punto Pero Le eliminamos A todo Y eso Cuenta Como victoria Sigue valiendo Como victoria Ok Vamos allá Nos da Un Tauros Bueno Bueno No está mal Tampoco Y vamos Al combate Número Tres Directo Directo A uno Ojo Con golem Ojo Con golem Vale Iniciamos Nosotros Dios Y el Trico Se mueve De tres Lo más seguro Es que saque A Trico ¿Qué hago? Bueno Muevo Ahí Beltán Vale Saca Pikachu Uff Movemos Ahí Beltán Aquí Por si las dudas Ok Yo creo que A lo mejor Sería Bueno Movemos Ahí Beltán Ok Vamos a sacar A Flygon Por aquí Matchup ¿Qué tiene? Ok Vamos a sacar A A Rain Inclus Que yo espero Que no me falle Ahora Y nos ataca Bueno Confuse Rey No me gusta Del todo Pero bueno Vamos a Flygon Terminamos Turno Y a ver Que sale Mis Vale Por lo menos Fallo Rain Rain Dios mío Con Rain Nicos Ok Voy a mover Rayquaza Por aquí Ok Nos ataca Tal vez Al Rain Nicos Bien Bien Adiós Matchup No me gusta Por acá Saca Trico Lo más seguro Es que saque A Golem Del lado Izquierdo Ay Dios Ay Dios Ok X-Attack Uuuu Donde salga Vale Por lo menos Fly 90 Y el problema Ok A ver Voy a moverlo Aquí Y Espero que tiene Voy a moverlo Voy a moverlo Aquí Vamos a atacar A Trico Vale 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 Stream Speed Adiós Trico Y no le queda Otra más Que atacarme Con Pikachu O con Spear Vale Va con Pikachu Vale Y GG A este combate Porque Rayquaza Gana Otra vez Un combate Y bueno Esto es lo que tiene Fly away O sea Puede Tanto te puede Este Beneficiar Como te puede perjudicar Así es que Es Es igual que Que Latios y Latias O sea Una vez que Que pierden No vuelven al combate Entonces Pero pegan duro O sea que Sinceramente Está Está bastante bien Vamos al cuarto combate Que este no me mola Nada tampoco Porque Joder Dos Pikachu Y un gol Es bestial Vamos para allá Vamos a ver Guarda de seguridad Inicia él Tiene Dos de uno Dos Dos de uno Y cuatro de dos En movimiento Digo Ok Inicia él Saca Pikachu Vamos a sacar A Iveltan Raticate Ok Sacamos a Flygon Saca Widdle En serio Pues Widdle No es un problema Pues Vale Vamos a sacar A Macha Porque Widdle Tiene Picotazo Venenoso Lo cual Nos Envenena Y se lo Va a dar Al Pikachu Por Dios Que le salga Cuarenta Por Dios Vale Vale Dreaming Win Dreaming Win Vamos a mover A Macha Para acá Terminamos Turno Ok Vamos a mover A Rekwaza Por aquí Nos ataca Iveltan Bien Oblivion Win Adiós Pikachu Se muevemos Para acá Ok Vamos a hacer esto Atacamos a Widdle Y Bien Poison Sting Nos envenena Pero con la habilidad Que tiene Macha No sube Treinta De ataque Ok Dining Win Vamos a mover Vamos a mover A Raticate Por acá Ya que Widdle Con el Se mueve Uno Así que No hay problema Vamos a Rekwaza Por aquí Vamos a Rekwaza Y nos ataca Iveltan Vale Dark Mist Ganamos Por estrellas Así que Bueno Ya tenemos Ya tenemos Más daño Seguro Ok Nos ataca Ok Adiós Widdle Digo Tampoco Era un peligro Pero bueno Por cualquier cosa Vamos a Rekwaza Nos ataca Con Pikachu Y bueno Lo esquiva Digo Tampoco Es Tan tan peligroso Vamos a atacar Vamos a atacar A Raticate Y con suerte Sale Fly Away Bien Bien GG Hemos ganado Ok Bien 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 Me gusta Me gusta En serio Me gusta Por lo menos Pikachu No nos pudo Tumbar A Iveltan Así es que Está bien Está bien Y eso Cusó su Su ataque X Bien Monedita Ay perdón La garganta La garganta La garganta O sea Vamos al siguiente Combate Que es el Número 5 Widdle Charge Ok Me preocupa Creo que Más trico Porque Ok Creo que Me preocupa Más trico Por su movilidad Más que otra cosa Porque en si Ataques No tiene nada Vale Iniciamos Nosotros Y bueno Hablando con respecto En lo que empieza La partida A estos Tipo Video Stream Comenten Si les gustaría Que haga Otro Otro video Stream De otro juego Ya sea Los Simpsons Springfield Vale Vamos a mover A Iveltan Si Si les gustaría Que hiciera Otro Ya sea De los Simpsons Springfield De Clash Royale De Pokémon Shuffle No sé Cualquier juego Que quieran Vamos a mover A Reynicus Por aquí Vamos a Flygon Aquí Y nos va a atacar Con Este perro Vale Eliminado Vale Creo que lo mejor Hubiera sido Sacar a Machamp Vamos a meter Vamos a meter A Odino Por aquí Por cualquier cosa De que nos tumbe Ok Trico Por ahí Machamp Por aquí Machamp Por aquí Y si no Me tumba Flygon Lo vale Draco Meteoro Pues no hay Muchas opciones Es que Ninguno De estos Saca Más De 70 Así es Que Yo creo Que le voy A eliminar Al Trico Ok Exatat A Will En serio A Will A Will Ok Confú Rey No sé Que tan bien Pueda venir Esto Pero bueno Sacamos A Rayquaza Movemos A Rayquaza Y nos Ataca A Ivel Tal Ay madre Mía El problema Es este Que Rayquaza Se queda Inmóvil Pero parece Está Odino Ok Vamos a Odino Para acá Bueno Que cerca Vamos a mover A Rayquaza Ok Nos va a atacar No Vale Pues yo le voy a atacar Con Reigniclus A ese Wither Ay Dios Mío Con lo que me pone A temblar Este cabrón Este cabrón De Reigniclus Ok Ahora si nos ataca Pero igual Igual le ganamos Break Energy GG Volvemos A Ivel A Ivel Tal Si A Rayquaza Confú Rey Vale Igual le seguimos ganando No puede estar Más confundido Terminamos turno Vale Nos sigue atacando Con Uff Vale Uff Uff Muevemos a Rayquaza Tiene que mover GG No sé por qué hizo ese movimiento Igual no me pudo haber ganado No No sé si nada Porque Si se acaba Fly No Igual no No me pudo haber ganado Así es que GG Giremos la ruletilla Y nos da un Widdle Wow Vale Vamos al siguiente Que es Busin Vidrill Ok Vidrill lo que tiene Es Mucho movimiento Y tiene Twinely Que lo que hace Es girarlo otra vez Y si sale otra vez Este Ese mismo Twinely Se duplica De 40 A 80 Y luego más Si tiene un Next Attack Me cago en Dios Puede hacer 110 Ok Vidrill en Veneno Cagnea Igual 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 Esto está complicado Ok Inicia 3 Vidrill De 3 Movimientos Cada uno Puede ser un problema Puede ser un problema Serio Ok Muy bacanea Vale Tiene de 1 Vamos a mover Vamos a mover A Flygon No se si sea lo mejor Ojo No se si sea lo mejor Vamos a mover a Ivertal Vamos a mover a Rayquaza No Uff Uff Otro tío El problema es que me puede ganar Voy a tener que usar el Gold Block El Gold Block Rayquaza Porque si no le gano Me puede Matar Así es que vamos a sacar Vamos a sacar a Machan por aquí Vamos a terminar turno Movemos A Udino por aquí Medio complicado Medio complicado Vamos a atacar con Machan A Vidrill No tengo de otra O sea Uff Ven lo que les digo del 80 Joder Y estoy cerca de sacar Me cago en Dios Uff Me voy a mover al Rey Inclus No tengo de otra O sea Es esto Nada Es que Joder 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 ¿Qué es esto? Ah Voy a mover Aquí Igual con Audino lo curo A Rey Inclus Y nos ataca Me cago en tu puta madre Perdón por las malas palabras Pero bueno Vamos a mover aquí Nos ataca Nos ataca a Udino Puta Madre Madre Ay Reniclus Te juro que te voy a cambiar Te voy a cambiar Por otro que si sirva Tengo a Flygon Y a Udino Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios con este Y aparte le meta El ataque X Y aparte Envenenado a Udino Puta 30 60 90 Puta Tiene una cena Quebrada Vamos a sacar ese pedo ¿Qué hago? No le puedo eliminar a ninguno Bien Por lo menos Un video Joder Pero ahí viene el otro Ojo Ojo que me quieren encerrar Ahí Beltan Vamos a ir Beltan ¿Para acá? Vale Vamos a mover a Machamp Para Acá Ok Vale Extreme Speed Le ganamos Como quiera que sea Le ganamos Igual si hubiera sacado Poison Sting Un ataque amarillo Le gana Así es que bueno Podemos mover a Machamp Para acá Ya que Widdle Se mueve uno Y nos ataca Ahí Beltan Vale Vale A un asignio Que hubiera sacado Los 80 Nos hubiera podido ganar Pero ya nos envenenó Pero ya nos envenenó Coño de la madre Coño de la madre Que ya nos envenenó Ok Me convendría Que Machamp Matase a este hijo de puta Pero mátalo Tío Joder Y ahora viene por ti Bien Por lo menos Por lo menos Y envenenado Bien Bien Esto me conviene Esto me conviene Que te cagas Ok 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 Aún así ganamos A pesar de que estamos envenenados Aún así ganamos Vamos a Flygon por aquí De todos modos No pasa nada Vale Vale De la cometer Empatamos A ver Voy a empezar a mover a Rayquaza No sé si sea la mejor opción Vale Adiós Wither Movemos A Flygon por aquí Movemos a Rayquaza Por aquí Hostia Tiene que atacarme Ok No lo hizo GG GG Fly Ok No está mal No está mal No está mal Vale Ganamos O sea Después de Después de todo Del ajetreo Ganamos Así es que bueno Pasamos al siguiente combate Déjenme tomar un poco de agua Porque Estoy con la garganta reseca Ay Ay que bien Que bien que se siente Vamos al siguiente combate A ver que nos toca Vale Moneditas Vale 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 Continuamos Goleman Wither Uff Me cago en Dios Vale Golem Me preocupa por su ataque Trico Por su velocidad Pero Creo que Trico Entre comillas Es más fácil Derrotarlo Ok Inicia Vale Wither Y Golem No se van a poder Mover este primer turno Que inicia Tiene que mover A Trico No Vale Me va Maitien Vamos a sacar Vamos a sacar A Machan Vale Y nos ataca Bueno Bueno Taun Respin GG Le ganábamos O sea Con cualquier cosa Le ganábamos Movemos a Machan Por aquí Movemos a Machan Por aquí No se si sale mejor Ex-Attack Me cago en Dios Uff Por lo menos No se lo dio a Golem El problema es de que Vale Uff Vale 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 GG Ya ganamos Así de sencillo ganamos Este combate Ni siquiera sacó a Golem Más en serio Bueno Su decisión A veces es fácil ganarle A la inteligencia artificial Pero a veces A veces es difícil Un Cagnea Vale Vale Me vale Cargando Vale Vamos al combate Número 8 De Sharpeth Scyther Ostia De la madre Lo que tiene Scyther Es de que Tiene Sword Dance Y si saca Slash Me puede Joder Porque tiene 100 De ataque Así es que Bueno Creo que a Scyther Le voy a enfrentar Con Nibeltal A Nidoran Que puede envenenar Si Lo voy a enfrentar Con Machan Y a Beedrill Pues Con lo que pueda O sea Aquí no es No es de Ay Ni si yo Ay Me cago en Dios Tiene 2 de 3 Y 4 de 2 El problema Es que no sé Que voy a sacar El Voy a sacar A Rain Inclus No tengo De otra Ok Vamos a sacar Ibeltal Por la izquierda Ostia De la madre Ese vidril No es No es poquita cosa Vale Vale Muevo Audino Para acá Me sacan Me sacan Me sacan Nidoran Ay Dios 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 Joder Vale Movemos a Machan Para acá Movemos a Machan O sea Ok Ok Ojo con Tilly Vale Muerto Y nos envenena No nos envenena Ok Ok Pues movemos A Rain Inclus Movemos Movemos A Audino Va a sacar No Me ataca Bien Bien Oblivion Win Adiós Nidoran Le cubro ese espacio Con 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 Y Y ahorita Hacemos algo No tengo No tengo Hordel Jump Interesante Voy a mover A Machan Ok Me ataca Esto es un problema Vale Fall Swipe GG Ganamos Good player Ay Luego a veces Exagero de más Con los Pokémon Sinceramente Pero es que O sea La mala suerte Que hay que Tener O más bien Que tengo Para que por ejemplo A A Ivelthal De esa Mínima porción Que tiene De fallo Me salga Y eso es Algo que En serio No puedo Tía Bidoof Vale Ya lo tengo Así que Igual si los colecciono Pues Ya tengo dos Ok Vamos al combate Número 9 Watch out For Poison O sea Mis peores Pesadillas Sider Golem Y Vidril Ekans No me preocupa Tanto Porque Envenena Tiene dos Estrellas Vidril Tiene esa Habilidad No Vale Vale Creo Creo Que sé Cómo Enfrentarlo Vale Inicia él Perfecto 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 Vamos a ver Con qué inicia Inicia con Nidoran Vale A Nidoran Hostia Tiene 70 Tati No me lo creía Vamos a sacar Vamos a sacar A Flygon Ekans Vale Ekans Vamos a sacarle Es que El tío se mueve Tres Vale Por lo menos Lo movió Por ahí Vale Bueno sacamos A Rayquaza Por cualquier Cosa Movemos A Flygon Ok Movemos A Rayquaza Ahí lo dejamos Ok Scyther Vamos a mover A Yveltal Por la izquierda Porque Scyther Va por La izquierda Ok Ekans Bueno Bueno Nidoran Bueno Ok Extreme Speed Le ganamos A ese Poison Sting Y Voy a impedir Que saque A Golem Ahí Lo dejamos Ok X Attack A Ekans Va a bailar Contra Reigny Club Puta Madre Reigny Club En serio Que lo quiero Cambiar Que hago No tengo De otra Mover a Machan Va a sacar A gol No Bueno Bueno Vamos a Rayquaza Ahí Ok Hostia Con el Miss Hostia Con el Miss Vale Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Vamos a mover Audino Por aquí Eh Yo con el Me cago en Dios Me cago en Dios Que lo curamos Creo que no era necesario Ok Adiós Sekans Bye Bye Eh Voy a matar Este Slyther Porque me preocupa Si es que puedo ¿Verdad? Puta Machan se queda Con un paso Ah De ningún Me cago en Dios Tío Vale Voy a acabar Con este Slyther Por favor Ibel Talacábalo No tío Y sale el Miss Y aparte Me saca Gol Ay Miss Dios Mío Santo Esto Pinta Fatal Esto Pinta Fatal Vale Por lo menos Rayquaza Está destrozando Y Creo que va a ser Mi única esperanza Me envenena Aparte El hijo de ese Tío Joder Ok Voy a curar Rayquaza No puedo Muevo a Rayquaza Muevo a Rayquaza Muevo a Rayquaza Hostia No puedo curar Rayquaza Ay Dios Mío Santo Que he hecho Mal Bueno Creo que es fallar Vale Por lo menos Como Macham Puede matar Ese Slyther E Ibel Tío Dios Joder Ok Rayquaza Puede curar A Macham Ok Ok Estoy viendo Que hacer Confía en ti Rayquaza Confía en ti Rayquaza Me cago En tu puta Madre Y sale Común Gigi Gigi Ahora el Gigi Es para mi Vale Por lo menos Limamos a Gol Por lo menos Sacamos a Gol De esta mierda E Ibel Tal Ibel Tal Ok Esto todavía No está perdido Eh Todavía no está perdido Esto Ok Ok Resístelo Macho Resístelo Bien Lo matas Estuve a punto A punto De perder esto Ay Dios Como puede ser Que mis 12x Las hayan matado Dos Tontos Como Scyther Y Nidoran Ay Dios Mio santo Ok Tenemos chance O chance Como quieran decirle Un antídoto El perro ladrando El perro ladrando Ok Vamos Vamos al siguiente combate No sé cuánto tiempo llevo grabando Ok Ya llevamos Ya llevamos 40 minutitos Así sin creerlo Así es que Creo que por aquí lo vamos a dejar Quedamos en el combate Número 9 Bueno 10 De Chatú de Rosa Así es que Bueno Raza Lo dicho Si quieren que Haga más Videos streaming De así de 30 minutos 40 minutos Incluso Una hora Dejen en los comentarios Y De que juego De que juego les gustaría Yo sé que van a decir Que es lo de Simpsons Pero Pero me gustaría que Que pidieran otros juegos también ¿Vale? Así es que Nada Raza Sin más que decir Nos quedamos aquí Un saludo Bye Nos vemos